Yo prefiero vivir en democracia, yo prefiero vivir en donde yo pueda opinar, en donde yo pueda dar mi punto de vista con respecto a lo que se está haciendo con nuestro país y no en un sitio en donde yo no pueda ni abrir la boca a riesgo de que me mate. Desde Voluntad Popular hablamos de voto y calle, calle y voto, porque es que todo puede ser muy bonito en la ley, muy bonito en la asamblea, se puede escuchar bastante lógico y coherente, pero si no está acompañado por esa calle que llevó en hombros a los diputados, como bien lo manifestaste, eso no va a llegar a ningún lado, porque la verdadera presión es la del ciudadano venezolano en la calle. El grueso de militantes políticos presos en Venezuela hoy son del Partido de Voluntad Popular y esto dice mucho, y esto ha generado de una u otra forma este ataque permanente, esta titulación de terroristas, toda esta situación porque efectivamente somos quienes sin miedo le hemos hecho frente al gobierno nacional.